el tipo está tratando de abrir el otro es un cerfio se viene acercando a la camioneta Ford la abre de una vez vemos el motorizado y pasa el motorizado que se lo lleva después y en 9 segundos se lleva la batería y ahí lo recoge el motocasito lo recoge y se lleva su batería ¿a qué hora pues? 1 y 23, 24, 021, 10 relaciones relaciones